Hola gente, muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo capítulo. Les comento que me encuentro en la provincia de Mendoza, más bien me estoy dirigiendo hacia un pueblo, creo que se llama El Manzano Histórico. En realidad vamos a estar pasando por ahí cerca porque hay un camino interno que se puede llegar a las montañas y la idea es hacer un poquito del cruce de los Andes. Así que vamos a ver con qué nos encontramos allá. Y ya estamos en las montañas, paré un ratito porque viene un grupo de a caballo, así que vamos a esperar que pase y luego continuamos mientras les muestro el paisaje. Por lo que me estaban comentando es una cabalgata, es una excursión que dura aproximadamente unos 6 días, tenés que anotarte con anticipación y ahí van los guías, traen los caballos y todas esas cosas. Más adelante hay un puesto de gendarmería por lo que me estaban diciendo, así que vamos a ir a dejar nuestro dato ahí y luego vamos a seguir avanzando, vamos a ver con qué nos encontramos más adelante. Bueno gente, decidí dejar la moto estacionada acá, y para estacionar los vehículos y vamos a hacer ese estrecho 100 metros, son caminando hasta donde está el puesto de gendarmería y otra que van los caballos a la par mío y para que no se asusten por el sonido del motor y el escape, decidí dejar la moto así que vamos caminando, que nos hará bien también porque toda la mañana la verdad es que vinimos sobre la moto para poder llegar acá y una caminata no nos viene mal, acompañado de los caballitos ahí. Bueno gente, ya hice todos los trámites ahí en gendarmería, así que me dejaron pasar y acá la estamos luchando, miren las piedritas que tenemos en el camino, está heavy el camino así que vamos a ir tranqui, voy a tratar de hablar menos y voy a dejar un poco que miren el paisaje porque hay que ir concentrado acá por las tremendas piedras que hay, así que nos vemos más adelante chicos. Miren, te hicimos unos kilómetros más y paramos, miren acá, este es el río que les mostré más abajo, bueno, ahora está más arriba, no sé si no estamos subiendo, y ahora de acá tenemos que esquivar y seguir subiendo más arriba todavía, pero paré un ratito para descansar porque la verdad que la venimos pasando y bastante jodido con las piedras. Bueno gente, estamos subiendo de a poco, miren dónde estamos. Bueno, vamos a seguir, les cuento que la vengo peleando acá con las piedras, tremendo, las piedras son grandes, te sacan del lugar con... Tremendo, las piedras loco, voy a parar porque viene un vehículo por allá, sí, ahí estamos bajando, le voy a dar paso a él porque la verdad que el camino es muy chiquito y nos pasamos los dos y bueno, va a ser más problema, así que vamos a esperar que pase tranquilo acá, después de total tiempo tenemos, le seguimos dando más adelante, un poquito más arriba, quiero llegar, así que vamos a esperar que pase acá. Chao. Muy bien, vamos a sacar, bueno, ahí me costó sacar la moto un poquito porque estaba trabada la piedra, ahora sí vamos a retomar el camino, la verdad que la venimos pasando de 10 a pesar de que está el camino, está bastante jodido, es muy extremo, esto sí que es extremo, extremo porque tenemos el precipicio allá y allá van los gente a caballo, mirá, ahí van algunos arriando los caballos que faltan, y los otros van en vehículo, eso van guiando, seguramente más arriba vengan más también porque la verdad que era una caravana bastante grandota, así que acá seguimos subiendo, también haciendo el cruce de los Andes, mirá el precipicio que tenemos acá, me voy a concentrar en el manejo gente, después les sigo hablando. ¡Gracias! 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 La verdad gente que venimos acá, esto es para mover la cadera, no más, porque venimos para todo el lado, con las extremas piedras acá, y te sabes que lugar, ahí mirá tenemos otro grupo más de gente que son los últimos, creo que estos son los guías que se encargan de, bueno, de sacar el recao, y todas esas cosas, el caballo, la rienda, todo, y los van guiando suelto, crucé una banda más para allá, y algunos, los que van cansados, van en el vehículo, como el que vieron que cruzó, así que vamos a seguir dándole acá, un poquito más hasta allá, arriba hasta donde llegamos, porque la verdad que venimos quemando los discos de embrague, vengo sintiendo el olor a quemado a discos, así que la veo forzando al límite a la moto, y tengo que ir primera, segunda, jugando con los camps, gente paré un ratito acá, para descansar, y le voy a mostrar la vista que tengo de acá, la verdad que está increíble, miren las piedras, tremendas piedras, y la máquina que se viene portando de 10, hasta el momento, así que bueno, le voy a dar vuelta, mejor doy vuelta a la cámara, ahí está, miren la verdad que, tremenda vista tenemos de acá, haciendo el cruce de los andes, pero, el moto gente, nada menos, así que más abajo, tengo pensado acampar ahí, tuve bien una parcita, cerca del río, así que vamos a acampar ahí, bueno gente, seguimos la subida, miren, lo que me encontré acá, un micro abandonado, cómo llegó el micro acá, no tengo idea, cómo llegó, no tengo idea, cómo llegó este micro acá arriba, si él llegó, mira cómo quedó, bueno gente, creo que hasta acá, no vamos a llegar, porque la verdad, que se está haciendo tarde, así que vamos a empezar a bajar, y voy a acampar, donde más adelante, vi, así que, vamos a ir bajando nomás, bueno gente, miren dónde estamos, miren en dónde voy a acampar, miren, acá voy a acampar, la gendarmería me dio permiso, para poner la carpa acá, bueno gente, muy buenos días, son las 7 y 40 de la mañana, y estamos levantando el campamento, miren, en dónde, habíamos pasado, la noche, bueno, como les estaba diciendo, hay que, allá abajo, hay un puesto de gendarmería, tienen que avisar ahí, ahí le toman los datos, quedan anotados, registrados, y, tienen que dejar un número de teléfono, de algún familiar, por si acaso, y tienen que avisar, cuántos días van a quedar, y te dejan, te dejan acampar, tenés distintas actividades, para hacer acá, los que les gustan, eh, la aventura, pueden, pueden quedarse, como para, escalar, y todas esas cosas, visitar una laguna, que hay por acá cerca, hacer la travesía de San Cabalgata, que hacen, el cruce de los Andes, también, yo lo hice, pero en moto, hasta cierta parte, porque, después no se puede ir más, por el, el terreno, es muy difícil, bueno gente, me voy despidiendo, de ustedes, con esta hermosa imagen, así que será, hasta el próximo, video, nos vemos, anden bien,